Vamos a practicar la suma y la resta. Bueno, sí, tiene ocho carros ahí, ¿cierto? Y yo quiero tres carros, ¿cuántos le quedan? Cinco. Y le devuelvo uno. Cuatro. Y si le llegan dos más. Ocho. Y uno más. Nueve. Y tres más. Diez, once, doce. ¿Y si le quito seis de esos once? ¿Cuánto le quedan? De dos. De dos, sí. ¿Y si tiene cuántos perros tiene ahí? Seis. ¿Cuántos perros? Perros tengo tres. Y yo quiero uno. Me quedan dos. ¿Y cuál me daría a mí? Pero si no lo quiero y digo no, yo quiero dos. ¿Cuántos le quedan? Uno. Y le devuelvo uno. Me quedan dos. determination, pobre. Sí. Lo tengo. Nuevo, tu oil pesa. ¿Cuántos lehole sube? ¿Cuántos le quedan dos? Muy bien. Gracias.